... 12 del mediodía, como estaba previsto, los vecinos de Trelew se manifestaron frente a las puertas de la cooperativa eléctrica para reclamar por el faltante del agua. Siguieron hacia el Consejo Deliberante para terminar en la municipalidad de Trelew. Unos 500 vecinos aproximadamente pidieron a viva voz la presencia del Intendente Adrián Maderna y también del presidente de la cooperativa Fabián Gómez Lozano. Aquí, en Jornada Play, les presentamos un informe completo de lo que pasó hoy, la manifestación de los vecinos de Trelew frente al faltante de agua. Agua potable, agua potable, agua potable, agua potable. Bueno, sumándose a este reclamo de los vecinos que de a poco empiezan a llegar. Sí, desgraciadamente somos pocos, ustedes lo verán. Esto es una necesidad básica insatisfecha. Señores gobernantes de turno, ¿entienden lo que es una necesidad básica insatisfecha? Entiendan, no jueguen con la población. Bueno, Johnny, ¿por qué estás acompañando hoy en este reclamo? Por el agua. No, hay agua por todos lados. ¿Cómo estás haciendo vos con tu familia? ¿Cómo se organizan ante esta falta de agua? No hay. ¿Hoy con quién viniste a reclamar? Todos los días nos cambian las fechas. Ese es el problema, ese es el circo. Nos dicen el martes, después el miércoles, viernes. Ahora salen con que 25 días más. No podemos soportar más. Basta de circo. Hay payasos, títeres, de todo dentro de los funcionarios. Yo no sé cómo se está manejando esto. Es un circo. Bueno, una vecina que nos cuenta que tiene agua, pero se une a este reclamo por los vecinos. Por supuesto, por los vecinos, por mi hija, por todos los amigos, la gente que nos tiene. Y entre todos nos tenemos que ayudar. No sé por qué unos tienen y otros no. ¡Que se vayan! 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 El agua es un derecho, es un derecho básico. Que todos tenemos derecho a tenerlo. Y que sí, me sumo con la sociedad de Trelew. Y digo no a la indiferencia. ¿De qué barrio sos? Del barrio Telefónico, específicamente de nuestro barrio. Yo hace 16 días que no tengo agua. Es una situación que indudablemente merece la reacción de la gente. Porque ya son muchos días que estamos sin el vital elemento. ¿A quién hay que reclamarle? Bueno, en principio la cooperativa es la primera responsable. En segundo término la municipalidad, que es el poder concedente. Y en tercer término la provincia también, porque tiene alguna injerencia sobre el tema. ¡Es una injerencia social y sanitaria! Es increíble ver gente, viejitos, abandonados por este gobierno. Abandonados. ¿En su caso particular de qué barrio es, cómo lo ha afectado? Yo hace 15 días que no tengo agua. ¿De qué barrio es? Del barrio Gabelco. El reclamo es por la falta de agua. Por la falta de agua y que la cooperativa mande lesiones. Para que... porque tienen los vencidos los mandatos. Piden una renovación de las autoridades. De las autoridades, sí. Y que devuelvan los 65 millones de pesos que cobraron por el Consejo Liberante sin autorización. Bueno, ahora se dijo que no se va a facturar en el ítem de agua estos días que los vecinos se vieron afectados por este problema. Y bueno, pero dicen ahora que el jueves 27 le piden al Consejo Liberante que les dé aumento. ¿Cómo? Si no tenemos agua y queremos aumento. Hay gente que no tiene nada de nada. Gente con chicos, gente con ancianos. Es insostenible esto. Más de la confusión, o sea que nunca hay claridad en la información. Mentira tras mentira. ¿Desde qué barrio vienen a hacer al reclamo? De Los Olmos. ¿Cómo se han organizado estos días? Y tratando de ahorrar todo lo posible dentro de la... Cuando nos brindan un poquito de agua, guardarla y bueno, seguir pasándola. ¿Esta situación ya es insostenible? Es insostenible realmente. Queremos que digan la verdad, que toda la gente venga y que muestren realmente que estamos totalmente disconformes con las informaciones que se están dando. La gente se está expresando. Me parece que hay una condición que está pasando que no, no, es inadmisible, es inaceptable que hace, no sé cuánto, 10, 15 días ya sin agua. La gente, los chicos, no tiene muchos chicos, se complica. Vivir sin agua es un recurso que no nos podemos dar el lujo de no tener. Tenemos que trabajar, yo no estoy trabajando en la escuela porque no tenemos agua, los chicos también, tengo los nietos en mi casa viviendo, no tenemos agua. Les queremos que den las caras, que digan. Asumí que los tienen a la vuelta, que mañana, que pasado, que el martes, que el miércoles, y así nos tienen sucesivamente. Queremos agua, eso es lo que dicen, agua, agua. ¿De qué barrio es? Yo soy del barrio Tío Federal. Bueno, estoy muy enojada porque los votamos para que nos representen, para que hagan obras, para que no se la roben como se la han venido robando durante todo este tiempo. Nosotros votamos, un intendente, tenemos una cooperativa eléctrica de agua cooperativa, que dice llamarse cooperativa, y que todos los meses te aumenta la luz. Y ahora está, hace 20 días que estamos sin agua, sin escuela. ¿Qué le decimos a los chicos nosotros? ¿Cómo nos educamos? ¿Con esto? No, no puede ser. Queremos decir basta. Y yo creo que hoy debería estar todo el pueblo de Trelewó, toda la ciudad acá. Porque no, somos pocos, tenemos que ser más. Esta gente tiene que reaccionar. El autor del dibujo es él, Carlos García. Y sí, la verdad que es lamentable. Tanta gente sin agua, bueno, las clases suspendidas, Sancé cerrado. La verdad que es una situación muy delicada que necesita respuesta de gente, ¿no? Bueno, este dibujo que está basado en una imagen que es real, que se vio a través de las redes sociales. Totalmente, sí, sí. Es una imagen que recorrió toda la provincia, me parece. Y estaba bueno por ahí interpretarlo artísticamente para que llegue más allá todavía. Que se pueda hacer escuchar y ver lo que está pasando. No tenemos agua para bañarnos, para el baño, para cocinar, no tenemos agua. No tenemos agua para nada. No venimos con un color de política. Venimos como pueblo de Toneo. Venimos a estar así más afectados. Maderno, da la cara. Recibidnos, porque somos un pueblo que está sufriendo. Maderno, salir. Maderno, da la cara. Maderno, da la cara. Maderno, da la cara. ¡Feliz fuerte! ¡Feliz fuerte! Te pido que me escuchen, después me pueden decir todo lo que quieran. Voy a decir la información que tengo. El agua va a estar restablecida. Yo no le voy a mentir a nadie, menos en esta situación. Es la primera vez que hablo por ustedes. El agua va a estar restablecida a partir del día martes a la noche. Es la verdad. Es la información que tenemos. No puedo mentir. De mañana a partir de la noche. En algunos sectores empezó a llegar. Otra cosa. No hay ningún aumento por parte del Consejo Deliberante. Me hago responsable. Me hago responsable. No va a haber ningún aumento en esta sesión. No hay ningún aumento. Otra cosa. Se van a descontar en el ítem del agua los días que no tuvimos la distribución de la misma. Me voy a hacer cargo de que estoy. Vecino, le pido el respeto. Se van a descontar. Un minuto, por favor. Todos estamos trabajando para mejorar el servicio y restablecerlo. A ver, un minuto. Señores, no hay tiempo. El día sábado tomamos el compromiso que el día martes a la noche íbamos a tener restablecido el servicio en toda la ciudad. Y es lo que estamos trabajando. El día martes vamos a tener el servicio restablecido por las noches. Hemos acordado en el estudio de costos con el organismo regulador, determinando en el estudio de costos de la cooperativa, la reducción y la nota de crédito sobre el servicio por los días que no se prestó. Tampoco es mentira la obra que tenemos del otro lado del río que nos llevó a poder suministrar el poco agua que tiene la ciudad. Quedará para el estudio el nuevo cuadro tarifario que no se va a discutir en este momento. Gracias. El agua no es potable, el agua no es potable, el agua no es potable.